... Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme a este evento. Soy Eva y llevo 8 años trabajando en Google. Empecé en Dublín, en Google Dublín, trabajando de especialista de Google Analytics y ahora soy Account Manager en la vertical de Travel. Es un placer para mí hablar de mi producto favorito y espero que os resulte útil. ¿Cuántos de vosotros usáis ya Google Analytics? Fenomenal. Esta sesión es básica, pero espero que haya tiempo después. Al final haremos una demo para entrar en los informes y contaros desde mi punto de vista cuáles son los informes más interesantes. Pero si tenéis preguntas, lo ideal sería que os hacemos buena parte de la sesión para responder todas vuestras dudas. Vale, entonces empezamos hablando un poquito de la analítica web. Como sabéis, gracias a la analítica web tenemos un montón de información. En offline no podemos medir muchas cosas y gracias a la online tenemos un montón de información que es muy útil a la hora de entender nuestro negocio. Podemos entender el comportamiento de los usuarios con ese tráfico que llega a nuestra web, pues cómo se comportan, qué es lo que hacen, de qué tráficos proceden, de qué fuentes proceden. Y luego pues otra información también interesantísima, como por ejemplo, de nuestros productos cuáles tienen más éxito, toda esa información. O sea que realmente Web Analytics nos va a dar un montón de información para mejorar nuestro negocio. Bueno, estos son ejemplos de cosas que podemos averiguar con Analytics. Por una parte yo lo dividiría en dos partes principales. Una es lo que es toda la mejora de la web para hacer que sea más, que convierta mejor, que sea más usable, etc. Y por otra parte, pues todo lo que implica mejora de mis campañas publicitarias. Si estoy haciendo una inversión para dirigir tráfico a mi web, pues es muy importante poder medir ese tráfico y poder entender si está funcionando como se espera o no. Ver cuál de mis campañas es más exitosa o cuál de mis canales de tráfico, si estoy utilizando varios canales, etc. Bueno, como sabéis, la web no es una herramienta que tenga un principio y un fin. Es un proceso continuo. Es decir, a medida que vamos recopilando datos, recopilando información, analizando esa información, pues con esos datos lo que podemos hacer es, luego hablaremos de KPIs, de las métricas, los indicadores que vamos a utilizar para medir el éxito de nuestra web. Y con esos KPIs lo que vamos a hacer es hacer mejoras, tanto en nuestra web como en nuestras campañas publicitarias, en nuestros productos a lo mejor, o por ejemplo tendremos ideas de dónde expandir nuestros productos internacionalmente. Y con toda esa información tomaremos acciones y volveremos a medir. O sea, este es un proceso continuo. Y bueno, pues también recalcar que el análisis online nos puede ayudar a tomar decisiones offline, porque vamos a ver, por ejemplo, qué producto tiene más éxito, vamos a poder evaluar, si hacemos ofertas en nuestros anuncios publicitarios, pues cómo de efectivas son esas ofertas, que luego lo podemos trasladar al mundo offline, podemos también aprender qué textos publicitarios tienen más éxito, y luego lo más importante, yo creo, para internacionalización, hay informes que nos permiten determinar de dónde proceden nuestras visitas, si convierten, por ejemplo, igual identificamos que hay un mercado que tiene un volumen de visitas bajo, pero que está muy interesado en nuestros productos. Entonces, esto nos va a permitir tomar decisiones con respecto a qué mercados abrir, por ejemplo, a dónde exportar, porque mis productos allí son muy populares. Entonces, vamos a hablar de métricas e indicadores. En todas las herramientas web, y ahora vamos a pasar a Analytics enseguida, vamos a encontrar informes con un montón de métricas, que no son más que números, que números que nos ayudan en la medición, y, bueno, ejemplos son visitas, usuarios únicos, número de páginas vistas, el número de páginas por sesión, tasa de rebote, tasa de conversión, tasa de abandono, y dentro de todas estas métricas, que son muchísimas, tenemos que elegir nuestros KPIs, que son aquellos indicadores que nos van a ayudar a medir el éxito, o sea, cómo estamos de cerca en la consecución de nuestros objetivos. Es muy importante que los indicadores que elijamos, que deberían ser pocos, pues igual tres, cuatro métricas, que nos sirvan para que estén muy alineadas con nuestros objetivos de negocio y que, además, podamos, en la medición, pues determinar cómo estamos, si estamos o no consiguiendo objetivos. Entonces, pues bueno, un buen indicador, por ejemplo, tiene que estar contextualizado, de nada nos sirve, por ejemplo, saber si hemos tenido mil visitas o mil pedidos, si no lo ponemos en contexto, porque, bueno, mil es bueno o malo, pues depende. Entonces, es muy importante que lo pongamos en contexto, o bien, comparando con el mes anterior, por ejemplo, o con el year on year, o sea, con el mismo mes del año pasado, para ver si hemos subido o bajado transacciones, o, por ejemplo, entonces, ahí el indicador, por ejemplo, sería la tasa de, el crecimiento, por ejemplo, en visitas o el crecimiento en transacciones, etcétera. Por eso, un buen indicador es un ratio, más que una unidad en sí. Luego tiene que estar, esto ya lo hemos mencionado, muy alineado con nuestros objetivos de negocio, en el caso de la venta, pues el indicador, claro, es la tasa de conversión, o sea, lo que estamos mirando es la tasa de conversión, pero si hacemos una inversión publicitaria para dirigir tráfico a nuestro site, un indicador muy importante es el coste por adquisición, por ejemplo, o el ROI combinado con otros indicadores, porque el volumen también es importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta, pues eso, muy claro cuál es nuestro objetivo, que en este caso está claro que es la venta de un producto o servicio, y definir muy bien el indicador para luego poder hacer análisis basados en ese indicador. Y luego tiene que empujar a la acción, es muy importante que, si por ejemplo observamos que la tasa de conversión en un mercado determinado ha subido un 5%, pues podemos tomar, decidir tomar una acción, o ha bajado, pues podemos, o sea, tiene que ser un indicador nos tiene que ayudar a tomar acciones, ¿vale? Y por último, tiene que ser aplicable y comparable para cualquier sitio web. Yo creo que todavía en el mercado de web analytics no está muy claro cuáles son los indicadores perfectos, porque también depende mucho de cada sector, de cada vertical, pero lo que sí que está claro es que sí que se están alineando, pues por ejemplo, cuando hablamos de tasa de conversión, pues la definición para todos los sitios web es la misma, ¿no? O sea, es el porcentaje de usuarios que convierten de los que han llegado a mi sitio web. Entonces, bueno, vamos a entrar ya en Google Analytics, que bueno, como sabéis, Analytics es el producto de web analytics de Google, que yo creo que la principal ventaja es que es gratuito, pero además, yo creo que Google está haciendo, yo llevo en Google desde el 2004, en el 2005 Google adquirió Urchin, y yo creo que desde entonces ha habido muchísimas mejoras en el producto, o sea, el equipo está haciendo un esfuerzo muy grande por que sea un producto de mucha calidad y un producto profesional, o sea, vais a ver que hay informes que son realmente muy potentes, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando entramos en Analytics, lo primero que tenemos que hacer pues es entrar en google.com.analytics, entonces darle a sign in, si ya tenemos cuenta o a crear una cuenta, y lo primero que tenemos que hacer es crear un perfil. Normalmente, cuando tenemos un sitio web, pues creamos un perfil por sitio web, si tuviésemos más de uno, crearíamos más de un perfil. Una vez que creamos el perfil, obtenemos un código, y ese es el código que tenemos que añadir a todas las páginas de mi sitio web. Tened en cuenta que en la mayoría de los casos, si la web es sencilla y está todo en el mismo dominio, este es el código que nos sirve. Pero, si tenemos webs más complicadas, en las que hay cruces de dominios, por ejemplo, imaginad, un usuario pasa de tienda.com a, pues por ejemplo, a reserva.com, a otro dominio, ¿no? En el proceso de reserva. Entonces, la instalación se complica más, solamente mencionaros que en webs más sofisticadas, el código estándar no sirve y hace falta un código un poco más sofisticado. Ahora, de todas maneras, hay un widget que te ayuda un poco a decidir qué código tienes que tener en función de si vas a cruzar dominios, subdominios, etc. Y ese código lo que hace es simplemente recoger un montón de información, tanto del navegador como de las cookies que se almacenan en el navegador y esa información se almacena en una base de datos de Google que a su vez, pues se muestran informes, ¿vale? Entonces, este sería un ejemplo de informe. Hasta ahora, si solamente añadimos el código en todas las páginas de la web, lo que pasa es que estamos recopilando información sobre visitas, páginas vistas, tasa de rebote, las distintas fuentes de tráfico, o sea, un montón de información. Lo que no tenemos, y esto es muy importante que tengáis en cuenta, es que para medir objetivos, que es lo que hablábamos, que es tan importante definir muy bien las KPIs y tener muy claro qué indicadores queremos usar a la hora de medir resultados, si no instalamos objetivos, no podemos medir conversiones. Entonces, es muy importante, además de instalar el código en todas las páginas, dentro de la interfaz tenemos que definir objetivos. Podemos definir hasta, pues hay sets de cuatro objetivos, me parece que son 20 objetivos por perfil, ¿vale? Agrupados en sets de cinco. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo podríamos configurar un objetivo. Básicamente, lo que hacemos es decirle a la herramienta cuál es la URL de gracias por su reserva. Por ejemplo, si vamos a configurar el objetivo de reserva, pues la URL de gracias por su reserva, esa es la que tenemos que insertar en la herramienta y esa va a ser la URL objetivo. Además de la, entonces, bueno, pues lo bueno de definir un objetivo es que vamos a poder, por ejemplo, evaluar cómo convierten las distintas acciones publicitarias que estoy llevando a cabo o los distintos canales, etcétera, porque voy a poder medir la tasa de conversión para cada uno de esos canales o para cada una de esas campañas. Además de definir un objetivo, pues es muy importante también que defináis los pasos hacia el objetivo, el camino ideal hacia el objetivo. Esto es muy importante porque nos permite saber luego en qué punto abandonan. O sea, hay muchos usuarios, si por ejemplo nuestra tasa de conversión es un 2%, pues lo que sabemos es que de cada 100 usuarios, un 2%, o sea, 2 están cumpliendo, están haciendo una reserva. ¿Qué pasa con el resto, con esos 98 usuarios que han abandonado, que no han llegado? Entonces es muy práctico decirle a la herramienta cuáles son los pasos, el camino ideal que pienso que van a seguir los usuarios para alcanzar ese objetivo. Y cada una de esas URLs las inserto en la herramienta y voy a tener informes luego muy útiles que me van a decir en qué punto del funnel están abandonando los usuarios. Si por ejemplo averiguo que la mayoría de los usuarios ven la ficha de producto y después abandonan, pues igual no tengo suficiente información y los usuarios en ese momento no continúan la compra. O igual resulta que el cuello de botella es la página donde tengo que insertar los datos de la tarjeta de crédito. Igual resulta que esa página tiene demasiados campos y es muy complicado hacer una reserva. Entonces todas estas cosas se pueden averiguar gracias a estos informes. Bueno, y luego también es muy importante si hacéis campañas de AdWords o campañas de CPC, esto es en concreto para AdWords, pero luego para todas las demás campañas es muy importante etiquetarlas. O sea, Google identifica de forma automática el tráfico que viene de Google Organic, o sea, de usuarios que hacen clic en los resultados de búsqueda de Google o usuarios que vienen, por ejemplo, de un referral, referales, imaginad que salís en el mundo o en el país y hay un artículo en el mundo online o en el país online y hay un enlace a vuestro sitio web. Pues todas las visitas que accedan haciendo clic en ese enlace van a aparecer en Analytics como referrals. Es otra de las cuatro fuentes de tráfico. O sea, tenemos CPC, Organic, Referral y Direct. Esas son las cuatro. Esto es importante porque luego ayuda a entender muchas cosas. Organic es usuarios que hacen clic en un resultado de búsqueda, tanto de Google como de Yahoo, como de Bing, etc. O sea, vais a ver que vais a ver Google barra Organic o Bing barra Organic, Yahoo barra Organic en el buscador, en los informes, perdón. Luego, por otro lado, tenemos Referrals, que vais a ver, por ejemplo, el mundo.com barra Referral o el país.com barra Referral. Vais a ver también la entrada de Direct, que son Direct None, son los usuarios que ya os conocen y entran directamente tecleando la URL en el navegador o los que os han guardado en sus favoritos. Y luego hay otra cuarta entrada que es CPC y para tener esta entrada es muy importante etiquetar las campañas. O sea, esto es lo único que Google no puede identificar de forma automática. Recordad, todas las campañas publicitarias, no solamente AdWords, sino campañas de banners, campañas de afiliación, campañas de email, todo lo que hagáis, etiquetadlo, porque así Analytics va a poder identificar esta fuente de tráfico. Y etiquetar es súper sencillo. Para AdWords basta con activar el etiquetado automático que está en la cuenta de AdWords, decir sí y ya está. Y se va a añadir al final de todas las URLs de vuestros anuncios un parámetro que ayuda a identificar que ese tráfico viene de esa campaña de AdWords. Y para el resto de las campañas hay unas etiquetas, que bueno, es un etiquetado manual, pero hay unas etiquetas que son muy sencillas de utilizar. No me quería meter en demasiados detalles, pero si queréis luego lo vemos. Es UTM Source, UTM Medium y UTM Campaign. Y a esas tres etiquetas le das tres valores. Por ejemplo, UTM Source, Newsletter, UTM Medium, Email, UTM Campaign, pues promoción verano. Y con esas tres etiquetas en las URLs, Analytics ya puede distinguir que esas visitas proceden de esas campañas. Si no etiquetamos, ¿qué pasa? Pues si no etiquetamos AdWords, lo que pasa es que Analytics se va a pensar que ese tráfico viene de Google Organic. ¿Vale? Y lo va a atribuir a Google Organic de forma incorrecta. ¿Qué pasa si no etiquetamos campañas de afiliación o campañas de...? Bueno, pues en la mayoría de los casos vamos a tener una entrada que va a ser un referral, pues de, no sé, del afiliado que sea, de TradeAbbler. Pero a veces no, a veces puede ser un direct non, o sea, el caso es que Analytics no va a poder identificar bien que este tráfico es un usuario que viene de una red de afiliación y entonces no va a poder, lo va a atribuir a una fuente incorrecta. Por eso es tan importante etiquetar campañas. Y ya está, o sea, una vez que establecemos objetivos y que etiquetamos campañas, ya no necesitamos hacer nada más para capturar muchísima información muy valiosa. En AdWords es verdad que también hay otro paso más y es que si queremos que Analytics calcule el retorno de la inversión necesitamos conocer el coste porque Analytics evidentemente no tiene esas métricas de AdWords por defecto, o sea, no tiene datos sobre impresiones, clics, el coste, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que también podemos enlazar las cuentas, la cuenta de AdWords y de Analytics para que todos los datos de AdWords se vean reflejados en un informe de Analytics y Analytics pueda calcular no solo la tasa de conversión, porque hasta ahora ya hemos visto que la tasa de conversión basta con establecer objetivos, sino que también podemos calcular el retorno de la inversión, ¿vale? teniendo en cuenta los ingresos que estoy haciendo junto con el coste de AdWords. Es verdad que para tener ingresos tendría que instalar comercio electrónico, que no vamos a hablar de esto, pero luego os voy a enseñar los informes, es otro paso más en la instalación, o asignar un valor a los objetivos. Lo que pasa es que el valor es un valor estático, entonces, si ofrecéis varios productos, yo os recomiendo que instaléis comercio electrónico, pero si ofrecéis un servicio que siempre cuesta lo mismo, entonces basta con que le asignéis un valor al objetivo, ¿vale? Por ejemplo, 100 euros, 200, lo que sea. Bueno, pues esto es lo que, esta es cómo se enlazan las cuentas, ¿vale? Y ahora si queréis, entramos en una cuenta de Analytics, que yo creo que es lo más interesante, y navegamos juntos los principales informes. Si tenéis cualquier pregunta sobre lo que hemos hablado, de instalación, ¿lo teníais claro? Sí. ¿En el tipo de tráfico aparece algo como Google, ¿cómo puede haber clic en esta campaña? ¿Es un tipo de de la red de display de Google? ¿Dable click? Exacto, puede ser de la red de display de Google, pero son campañas que no están etiquetadas, o sea, lo ideal sería etiquetarlas para no tener que averiguar de dónde viene ese tráfico, porque es verdad que puede ser complicado, igual no todas las entradas de double click proceden de... o sea, si te digo la verdad, no estoy 100% segura. Desde luego, la red de display seguro, pero no sé muy bien dónde en la red de display, qué tipo de campaña, etcétera. Por eso es tan importante etiquetarlas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más sobre instalación? Bueno, Analytics de momento no es imposible, o sea, bueno, de momento no es posible identificar a un usuario de forma unívoca, porque no hay una cookie que recoja, o sea, no se puede capturar información que determine a un usuario de forma unívoca, ¿vale? Entonces, en realidad, Analytics siempre se utiliza para estudiar tendencias. No interesa tanto, por lo menos cuando hablamos de analítica web, saber si el cliente Pepito, cómo ha navegado en concreto y qué ha hecho, ¿no? Porque eso nos dice poco, estamos estudiando el comportamiento de uno, en realidad es mucho más útil estudiar agregado. Es verdad que Analytics está trabajando ahora, hay una beta que es Google Analytics Universal, que trabaja en este sentido, porque sí que entendemos que hay cosas que sí que es importante hacer, por ejemplo, poder ligar varias sesiones, si un usuario procede de un dispositivo móvil y al día siguiente accede desde un PC y al día siguiente accede desde un tablet, pues ese comportamiento sí queremos saberlo, porque sí queremos saber, estudiar, pues por ejemplo, qué efecto tiene, o sea, si es necesario hacer campañas, cómo complementar campañas de móvil con campañas de PC, etcétera. O sea, sí queremos saber cómo se comporta un usuario en los muchos dispositivos, ¿no? Pero ya datos concretos de este usuario en concreto ha hecho esta compra, eso no podemos hacerlo con Web Analytics, ¿vale? Uy, pues bueno, pues si queréis vamos a ver los informes, voy a sentarme aquí, vale, pues he entrado en una cuenta, voy a entrar en la cuenta de Google, sabéis que Google tiene una cuenta de merchandising, bueno, de camisetas y, pues un montón de cosas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a entrar y vamos a ir sobre, a pasar sobre algunos de los informes más interesantes para que veáis las cosas que se pueden hacer. Yo siempre empiezo diciendo que en Analytics hay más de 80 informes, entonces es una barbaridad la cantidad de información que hay. Es muchísimo más práctico que sepamos qué es lo que estamos buscando antes de entrar, porque si no muchas veces nos perdemos en el análisis con la cantidad de información que hay. Entonces es más fácil tener muy claro qué pregunta, queremos averiguar y entrar en los informes. Además de estos más de 80 informes, también puede haber informes personalizados, es decir, me puedo crear mis propios informes a partir de todas las métricas disponibles. Lo primero que vamos a ver son los paneles de control. Entonces, bueno, que sepáis, los paneles es como el cuadro de mando. Aquí deberíamos tener nuestras principales KPIs, nuestros indicadores más importantes, porque así de un vistazo cuando entramos en la cuenta vemos qué es lo que más nos importa. Lo bueno es que puede haber un panel para cada persona en la organización, porque igual el CEO no necesita ver la misma información que, por ejemplo, la persona que trabaja en marketing o el desarrollador. El desarrollador va a querer ver si la web funciona bien para todos los navegadores, que las páginas se carguen rápido, etc. O sea, una serie de información muy diferente. Entonces os recomiendo que creéis un panel. El panel se puede crear a partir de uno estándar. Uy, esto es un poco raro. Y está formado por widgets, que los podéis personalizar como queráis. Vale. Vamos a ver ahora los informes en tiempo real. Vale. Este informe nos permite ver cuántos usuarios hay en este momento en la tienda de Google. Hay 29 personas navegando en Estados Unidos. Igual es porque todavía es un poco pronto. Entonces, está muy bien porque nos ayuda, por ejemplo, si hacemos una acción, imaginad que hacéis algo en social, tuiteáis sobre algo, o, por ejemplo, algo en Google+, en Facebook, o una campaña de display que tiene una corta duración, 24 horas, o salís en la prensa, pues igual queréis ver cómo está relacionando el tráfico en ese momento, qué está pasando. Entonces, estos informes os permiten ver cuánta gente hay, si son usuarios nuevos o recurrentes. Por ejemplo, hay un 80% de usuarios nuevos. De dónde vienen, qué páginas están navegando, etcétera, toda esta información. Vale. A continuación vamos a ver público y aquí me gustaría enseñaros el informe, yo creo que uno de los más importantes, que es el de localización geográfica. Aquí vemos de dónde proceden las visitas. Vale. Esto me olvidé decir que por defecto estamos viendo los últimos 30 días, pero tenemos aquí un calendario donde podemos seleccionar podemos seleccionar el rango de fecha que queramos o incluso podemos comparar con el periodo anterior, o sea, mes a mes, o con el año sobre año. O sea, podemos comparar el marzo de este año con marzo del año pasado. Vale. Entonces, en este informe, por ejemplo, si utilizamos, hay varias vistas de informes, pues podemos ver que un 28% de nuestro tráfico, del tráfico a la tienda de Google, procede de Estados Unidos. Bueno, esto está claro, ¿no? Normal, porque Estados Unidos, bueno, la mayoría de los Googlers que compran camisetas están en Estados Unidos y supongo que los gastos de envío igual no compensan y hay muchos usuarios que proceden de allí. Lo de los gastos de envío lo digo porque si ahora miramos, por ejemplo, las conversiones, podemos ir a esta pestaña y ver los objetivos que hemos configurado. Hemos configurado un objetivo que es la venta y si abrimos aquí este desplegable, o sea, hemos dicho un 28%, ¿vale?, vienen de Estados Unidos. Y si os fijáis ahora en los pedidos, un 90% de los pedidos vienen de Estados Unidos. O sea, que aunque el volumen de búsquedas es un 38%, en volumen de reservas representa mucho más alto. Un número mucho mayor. Posiblemente lo que comentaba antes, no hay gastos de envío, hay más, yo que sé, pues más gente que les gusta el merchandising, o sea, aquí ya es donde tenemos un poco que investigar. Esto ya es lo que no nos dice Google Analytics, ¿no?, que tenemos que investigar nosotros el por qué, por qué está pasando esto. Y por eso también recomendamos complementar Analytics con los surveys, porque es muy interesante también averiguar, pedir información a los usuarios. Si tenéis, por ejemplo, cada vez que un usuario entra en vuestro site, algo que no sea muy intrusivo, pero al final le preguntáis tres cosas, por ejemplo, ¿has encontrado lo que buscas? o preguntas muy básicas, igual solamente un 1% o un 2% van a responder a vuestra encuesta, pero os va a ayudar porque os va a dar mucha información sobre, información que no podemos obtener de otra manera con Google Analytics, ¿vale? Pero bueno, aquí sabéis que, por ejemplo, pues vemos también cuál sería el siguiente mercado, los siguientes tienen una tasa de conversión muy pequeña. Podemos ver también lo que decíamos antes, si comparamos el año sobre año para ver si están subiendo o bajando las ventas, eso sí sería también interesante, podemos comparar con el año anterior, ¿vale? Aplicamos este segmento y entonces podemos ver, bueno, en visitas están subiendo, por ejemplo, las de Estados Unidos y las de UK han subido, pero vamos a ver en términos de objetivos, pues vemos que la tasa de conversión ha bajado un montón, ¿vale? O sea, estamos vendiendo menos camisetas que el año pasado. ¿Vale? ¿Qué más? Vamos a ver ahora otra serie de informes que son los de comportamiento, por ejemplo, que es el de, vamos a ver, visitantes nuevos versus recurrentes. Este informe también es muy interesante porque nos da una idea de, pues bueno, nos da una idea de, vamos a ver, voy a poner, voy a quitar este segmento, de cuántos usuarios tengo nuevos en mi site y cuántos son recurrentes, es decir, que ya me conocen y están y vuelven. Entonces, bueno, pues tenemos un 87% de usuarios nuevos. Esto también es una métrica que puede ser muy importante si estamos haciendo campañas para captar de adquisición de clientes, ¿no? O sea, pues sería una métrica buena para decir, bueno, estoy subiendo la tasa de usuarios nuevos o al revés, fidelización. A lo mejor lo que queremos es trabajar en que los clientes que he fidelizado, o sea, que me han costado dinero porque han venido de AdWords o de otras campañas publicitarias, pues quiero entender si soy capaz de fidelizarles y de que sean usuarios recurrentes. Posiblemente, aquí, si abrimos el desplegable de tasa de conversión, a ver un momentito, si vemos la conversión, por ejemplo, para la venta, pues lo que vamos a ver, posiblemente, los usuarios recurrentes conviertan más, ¿vale? porque eso siempre es así, o sea, el usuario nuevo está investigando, pero igual no está decidido todavía a comprar, no nos conoce, pero el usuario que vuelve, ¿sí? Notset, sí. Pues es muy buena pregunta, el Notset puede significar dos cosas, una es, o sea, depende del informe, en algunos informes es porque Google no ha podido capturar esa información, por ejemplo, en los de dispositivos móviles, a veces Google no puede capturar la información sobre el dispositivo móvil o sobre la localización geográfica, ¿vale? Pues no sé muy bien si es que es una IP que no ha reconocido, o por cualquier, o sea, es una limitación del producto en sí porque no es capaz de reconocer esa información. lo que más preocupa es que a veces en Notset, en la mayoría de los casos, en Notset es por una mala configuración, ¿vale? Sí, aquí lo que pasa es eso, que muchas veces hay una, está mal configurado y a mí por eso me cuesta enseñar la demo porque la demo debería estar perfecta pero creo que a Google no le importa vender camisetas porque muchas veces no está muy bien, o sea, vemos cosas en los informes que no son del todo correctos y es porque la instalación, la instalación es una cosa y esto es muy importante que no se hace una vez y ya, cuando hablábamos de que la web era un proceso continuo, con Google Analytics es un poco igual, o sea, no es que instales y ya me desentiendo, lamentablemente hay que estar revisando cada minuto porque puedes lanzar páginas nuevas, lanzar campañas que no están etiquetadas, páginas nuevas que no tienen el script de Google Analytics, un montón de cosas que hacen que luego los datos sean incorrectos, entonces es muy importante tener una instalación bien hecha, ¿vale? Not Set, por ejemplo, en AdWords, que lo vemos mucho, significa que no has enlazado las cuentas, que has activado el etiquetado automático pero no has importado los datos de coste, o sea, acordad que en la integración de AdWords hay dos pasos, etiquetado automático y importación de costes, entonces Google, si no importas los costes, pues tiene una entrada en Not Set, ¿vale? No se me ocurre ahora ningún otro ejemplo, cuando cruzas dominios, por ejemplo, muchas veces si no instalas el código apropiado para cruzar dominios, pues vais a ver que muchas conversiones en vez de atribuirse a una fuente como a AdWords o a Organic, se van a atribuir al referral de tu propio sitio, dices, ¿cómo es posible? O sea, que esta conversión se atribuya a mitienda.com barra referral y es simplemente porque no has instalado bien el código, porque el código que tienes que instalar tiene que ser el código que cruza de un dominio a otro, o sea, que en muchos casos las entradas raras son porque se ha hecho una mala instalación, ¿vale? Sí, pero entonces debería ser un porcentaje muy pequeño, no debería salir como aquí la segunda entrada not set, debería ser pues un 1, un 2, un 3%, ¿vale? Otra cosa, en los informes orgánicos sí que es verdad que hay una entrada que es non provided, porque desde hace unos meses, no sé si sabéis que Google no da información sobre las palabras clave orgánicas si el usuario está, ha hecho logting, ¿vale? Y esto es así porque o sea, está logineado, no sé cómo decir, ¿vale? Es por un tema de confidencialidad, entonces esto es verdad que es así y que tenemos que, que no hay otra cosa que podemos hacer, ¿sí? ¿Cuántos días pasan de media hasta la segunda visita? Sí, ¿cuántos días pasan de media? A ver, un momentito, ¿cuántos días, a lo mejor, o cuál es la media en la cual terminas la transacción o la conversión o las visitas en su falta o la transacción? Exacto, bueno, este informe, frecuencia y visitas recientes, no, pero tú hablas de conversiones, los de conversiones están aquí, ¿te parece si los vemos después? Bueno, recuérdamelo, bueno, es que, o si quieres lo vemos ahora rápidamente porque no quiero que se me pase, vale, vale, pues tenemos ruta de interacciones, aquí podemos ver, vale, pero luego quiero hablar un poco de multicanal y de last click y todo eso, lo quería dejar para el último minuto, pero aquí sí que podemos hacer cuántas conversiones, por ejemplo, un 64% de las conversiones se producen con una, solamente hace falta una interacción, vale, sin embargo el resto, pues por ejemplo, un 18% de las conversiones necesitan dos interacciones y así sucesivamente, vale, o sea, este informe sí que existe y esto luego hablamos de ello más en detalle que es el, en, necesita dos interacciones significa que es la segunda visita, o sea, por ejemplo, un 18% de las conversiones han necesitado dos visitas, vale, no entiendo, perdona, no, un 64% compra en la primera visita, vale, vale, el usuario sería un retorno desde que no se ha visitado antes, de un nuevo usuario, sí, que puede comprar varias veces, no, es un cuadro, por favor, la visita que lleva pues, no, el usuario es un cuadro, ya, ya, ya sé lo que dices, sí, si, si, es que el otro son visitas, y estás diciendo, de todas las visitas, tengo un tanto por ciento de nuevos y un tanto por ciento de recurrentes, y estamos hablando de tasa de conversión, o sea, global, es decir, la tasa de conversión, o sea, convierte en más usuarios recurrentes que nuevos, eso por un lado, pero luego, este análisis es distinto, es decir, aquí estás diciendo, ¿cuántas visitas hacen falta? Es que más que visitas son interacciones, y a veces es incluso, sí, no sé cómo explicarlo. ¿Y si la compra en esta segunda vez es porque controla y cuando ha hecho la primera que estaba viendo no ha comprado y a la segunda que entra sí que compra eso, porque puede entrar a los dos meses a ver otra cosa y comprar otra cosa y no estaría comprando a la segunda, estaría intentando una primera vez a ver algo comprado y eso. Exacto, y además esto tiene una ventana de 30 días, que igual eso no lo he dicho, ¿vale? Mientras que lo otro estábamos viéndolo, o sea, en global. ¿Y la explicación puede estar entre a los cuatro meses para el programa o para el final de los residentes que les corresponde más? ¿Claro que es un problema de los salud personales que se asistir? Sí, yo creo que es que no lo sé explicar, pero efectivo. Exacto, lo otro es más la big picture, o sea, un poco para tener idea y esto es más el detalle, o sea, además entrar en el detalle de, por ejemplo, una empresa de viajes, pues lo normal es que necesites, o sea, por un lado, una empresa de viajes necesitará, o sea, un crucero, pues como es una cosa cara, no voy a comprar nada más, voy a tener que pensármelo, mirar, investigar, necesito muchas interacciones, pero una camiseta es algo que no necesito pensármelo mucho, entro, la veo y me la compro y ya está, eso es lo que dice este informe. El otro informe está hablando más de que un usuario fiel que ya me conoce, o sea, estamos comparando tasas de conversiones de usuarios que nunca han visitado mi sitio con usuarios que recurrentes, o sea, usuarios que no son nuevos, que ya me conocen, que ya han venido muchas veces, pues convierten más, ¿vale? Ya, es que, bueno, es que... Sí, también se puede ver en días, ¿vale? Pero me gustaría seguir el orden y luego ya vemos Multifunnel Channels porque yo creo que estos informes se van a entender mucho mejor cuando expliquemos más lo que significan los Multifunnel Channels, ¿vale? Aunque no queda mucho tiempo. Vamos a ver, si queréis, rápidamente, bueno, sistema operativo y... A ver un momento, nos vamos a saltar sistema operativo, que sepáis que hay informes donde puedes ver sistema operativo, velocidad de conexión, todas esas cosas, navegador, y esto también es muy importante porque a veces os sorprenderíais la cantidad de clientes grandes que descuidan, por ejemplo, un navegador, que es el tercero en la lista, como, yo que sé, Safari. Es muy importante que nuestra web esté optimizada para todos los navegadores y que se pueda convertir en todos los navegadores, ¿vale? No solamente en Chrome y en Explorer, que también se convierta en Safari, etcétera, por lo menos en los principales navegadores. Entonces, bueno, si queréis, vemos rápidamente tecnología, solo para mostraros, ¿vale? Por ejemplo, que Chrome, el volumen de visitas es un 49, pero fijaros, Internet Explorer, Firefox y Safari se reparten la tarta por igual, ¿vale? Y Android ya está el siguiente. O sea que es muy importante optimizar para todos los navegadores. Con respecto a móvil, vamos a ver dispositivos, aquí podemos ver que esto es muy importante porque sabéis que las búsquedas en móvil están creciendo muchísimo, entonces podemos ver rápidamente en este informe pues que tenemos un 24% de visitas que proceden de móvil, 24, es muchísimo, esto es Estados Unidos, es verdad que están incluidas las tabletas, ¿vale? Pero si vamos al informe de dispositivos móviles, pues aquí podemos ver cuántas visitas recibe cada uno de los dispositivos. Este informe es clave pues para, por ejemplo, plantearos si merece la pena desarrollar una web móvil o una aplicación y yo creo que la respuesta es que sí porque depende de vuestro negocio y de qué productos vendáis pero yo creo que como complemento al site es muy bueno que los usuarios tengan la opción porque ahora el usuario sabéis que no está solamente en PC que está en todos los dispositivos, ¿vale? Vale, vamos a ver a ver móvil Visitors Flow Bueno, luego hay otros informes de flujo pero no me voy a detallar mucho en estos que os pueden ayudar a entender cómo navegan las visitas por vuestro site, ¿vale? Pero me los voy a saltar porque vamos un poquito mal de tiempo Fuentes de tráfico y aquí es donde vamos a ver de dónde procede el tráfico, ¿vale? Entonces, bueno, de dónde procede y cuál convierte mejor porque como decíamos antes, pues por ejemplo si ponemos aquí la tasa de conversión, ¿vale? Por ejemplo y ordenamos por tasa de conversión Bueno, no sé si sabéis que podemos ponderar el orden, ¿vale? Para que no queden al principio los que tienen una visita y una tasa de conversión del 100% y entonces vemos cuáles son nuestros, dónde están convirtiendo más. Como veis, por ejemplo, sale plus, URL, referral, yo entiendo que eso es una página de Google Plus, ¿vale? Pero como siempre los referrals es un poquito complicado de verlo si no está etiquetado. Android Community, Google Store, etcétera. O sea que aquí podemos ver qué fuentes contribuyen más a las conversiones. ¿Vale? En social os voy a enseñar solamente un par de informes que yo creo que son bastante útiles y son informes que muestran la actividad. Es decir, aquí podéis a poder ver si alguien ha comentado algo sobre vosotros en cualquier sitio de lo que llamamos el concentrador de datos, es el hub, social hub, que es un poco como todas las redes que están en partnership con Google. Entonces podéis ver, por ejemplo, lo que comentan todos los usuarios sobre vosotros y podéis llegar incluso hasta la página, podéis ver actividad. Entonces podéis ver la actividad en Google Plus, por ejemplo, en qué sitio han hablado sobre este sitio. ¿Vale? Uy, no sé si soy capaz ahora... Vale. O sea, que yo creo que esto también es muy útil para entender mucha parte del contenido se está compartiendo fuera de... O sea, hay fuera de vuestro sitio web, en el universo de la web, fuera de vuestra web, hay mucho afuera, hay mucho en internet y para averiguar qué es lo que se está diciendo sobre vosotros, qué es lo que se está comentando, es muy interesante, esta serie de informes os ayudan a eso. ¿Vale? Vale. Bueno, no voy a enseñaros los informes de AdWords porque no hay campañas de AdWords y entonces no se ve nada, pero que sepáis que también los mismos informes que hemos visto para fuentes de tráfico los podríamos ver para las distintas campañas de AdWords. Entonces podemos ver qué campaña está funcionando más, mejor, etc. O sea, hacer el mismo análisis de ROI porque si estamos utilizando comercio electrónico e importamos los datos de coste, tenemos ROI, entonces podemos ver el ROI de nuestras distintas campañas publicitarias. Vale. Y luego los informes de contenido, esto es lo que nos muestran es qué contenido consumen los usuarios, es decir, qué páginas son las que tienen más páginas vistas. Esto nos ayuda a ver, pues por ejemplo, tendremos las distintas páginas de producto y podremos ver cuáles son más importantes, cuáles tienen más volumen. Y aquí también un ejercicio interesante es el análisis de la tasa de rebote. Si ordenamos por tasa de rebote y ponderamos pues podemos ver cuáles son las páginas que más alta tienen la tasa de rebote y esas son las que tenemos que empezar a optimizar. En este informe, este informe es el de todas las páginas, pero hay otro en contenido que es el de landing pages que es muy parecido, lo que pasa es que se centra más en las páginas por ejemplo a las que dirigimos desde campañas publicitarias y es muy importante hacer ese análisis de rebote porque nos permite identificar en qué páginas los usuarios sabéis, tenía que haber empezado diciendo rebote sabéis lo que es, ¿verdad? Rebote es una sesión de una sola página, es decir, el usuario va a esa página porque llega de una campaña publicitaria por ejemplo de Organic y ya no ve ninguna más, se va. Entonces la tasa de rebote pues es una buena KPI para medir cómo de fidelizados están los usuarios con mi contenido. Si tengo una tasa de rebote muy alta significa que los usuarios no están suficientemente fidelizados, no les atrae, no está, ¿sí? Eso es un poco arriesgado, depende mucho de la vertical, depende de muchísimas cosas, yo creo que una tasa de rebote buena pero aquí me estoy arriesgando un poco, por ejemplo en viajes pues 20, 30, 40% está bastante bien, 50 incluso, a partir de 60, 70 yo me preocuparía, 70, 80, 90 no está muy bien. Puede estar bien, lo mejor es compararte contigo mismo porque como tienes tu tasa de rebote de promedio del sitio, por ejemplo, puedes empezar comparándote con eso y simplemente hacer el análisis de, bueno, las páginas top 10 que tienen en la tasa de rebote más alta, pues voy a optimizar estas, aunque la tasa de rebote más alta sea 65, pero sabes que puedes hacerlo mejor porque siempre lo puedes hacer mejor, ¿vale? O sea que yo creo que es mejor compararte contigo mismo en vez de intentar averiguar cuál es una tasa de rebote óptima, ¿vale? Muy bien, además igual la misma página en función de, o sea, muchas veces la página tiene una tasa de rebote alta no porque sea mala sino porque a lo mejor te has equivocado y estás dirigiendo tráfico incorrecto desde una campaña a una landing que no es la que tiene que ser, ¿vale? Entonces los usuarios abandonan porque han visto una cosa en el anuncio y han llegado a una landing que no tiene nada que ver, o sea que no significa que la calidad de la página sea mala necesariamente sino que el usuario ha entrado equivocado y no era eso lo que quería ver. Vale, pues ahora si queréis, vale, vamos a ver comercio electrónico en un momento para que veáis que dentro de conversiones en comercio electrónico hay informes muy detallados donde podéis ver pues por ejemplo aquí vamos a poner un pie bueno, igual no hace falta. Porcentaje de salida se parece a rebote pero no es lo mismo porque salida es la página por la que abandonas el site pero después de haber visto ya varias. Exacto, o sea, has visto por ejemplo tres páginas y en la tercera te vas esa es la página de salida ¿vale? Entonces no es un indicativo tan bueno como la tasa de rebote porque bueno en algún momento tienes que irte entonces depende de la página puede ser bueno o malo. Aquí vemos los productos por ejemplo que más han contribuido a los ingresos ¿vale? y esto es muy interesante porque podemos cruzar esta información con más cosas ¿no? Podríamos cruzarla por ejemplo pues con las fuentes de tráfico etcétera con una dimensión secundaria ¿vale? Entonces por ejemplo fuentes de tráfico y voy a poner aquí fuente medio ¿vale? y entonces podemos ver por ejemplo para las distintas fuentes de tráfico bueno esto es un ejemplo igual no es muy bueno pero es para que sepáis que puedes cruzar diversos datos además os acordáis que antes en el informe geográfico cuando veíamos conversiones hay otra pestaña al lado que es comercio electrónico y podemos también ver ingresos de comercio electrónico desglosados por país o por fuente de tráfico etcétera o sea que sepáis que se pueden cruzar datos ¿vale? y lo bueno es que además bueno pues tenemos categoría de producto y código de producto y podemos también si por ejemplo agrupamos todos nuestros productos en categorías pues también podemos ver cuál es la categoría que más contribuye a los ingresos ¿vale? y por último vamos a ver embudos multicanal en 5 minutos porque yo creo que esto también es importante que lo tengáis en cuenta hasta ahora la tendencia ha sido siempre en las herramientas de analítica web y en Google Analytics también atribuir conversiones siempre al último clic ¿vale? es decir si un usuario pues viene a través de una fuente y después viene a través de otra segunda fuente y compra la conversión se atribuye al segundo clic es decir se atribuye a la segunda fuente entonces esto no es siempre lo mejor y sobre todo esto ha sido una limitación técnica y yo creo que el problema es que claro no teníamos toda la foto porque el último clic es importante pero también hay otros clics hay otras campañas hay otras acciones que hemos hecho que también han contribuido a la conversión entonces Analytics lanzó hace poco hace un año o así una serie de informes que nos ayudan a entender cuántos clics han participado en la conversión aquí por ejemplo vemos muy gráficamente que en este caso un 50% de las conversiones solamente ha participado el canal de directo ¿vale? pero en un 14% han participado dos canales orgánico y directo ¿vale? y por ejemplo aquí en un 0,89 han participado tres canales orgánico, directo y with Feral ¿vale? en la conversión ¿vale? y luego comentaros que tenemos una herramienta bueno igual igual antes os voy a enseñar un informe que es el de rutas de conversión principales y aquí podemos ver qué es lo que ha pasado exactamente para mis conversiones en el último mes por ejemplo 641 conversiones que han supuesto unos ingresos de 172.000 madre mía ¿esto está bien? yo no me fiaría mucho de esto pero bueno no sé si será esto cierto el canal que ha participado ha sido directo y después directo ¿vale? es decir el usuario ha ido primero ha buscado googlestore.com ha visto por ahí las camisetas y tal y luego a los pocos días ha vuelto otra vez google.com y entonces ha hecho una compra ¿vale? después el siguiente bloque de conversiones bueno aquí lo que pasa es que estoy filtrando he puesto directamente que me dé dos o más canales ¿vale? pero podría decir todas para que me salga también que la mayoría de las conversiones solamente ha hecho falta una búsqueda que es una búsqueda orgánica ¿vale? después directo etcétera entonces puedo ver cuáles son los caminos hacia la conversión y ahora os voy a mostrar por último una herramienta que me permite ver por ejemplo cuántas conversiones he tenido seleccionando los distintos modelos ¿vale? entonces este es el modelo de último click es decir voy a atribuirle todo al último click ¿vale? entonces voy a seleccionar esta herramienta antes solo estaba disponible para google analytics premium pero ahora ya está disponible para todo el mundo está en todo esto está dentro de conversiones hay herramienta de modelado de atribución ¿vale? a ti no te aparece pues igual está puede ser que te tengas que apuntar a una lista puede ser esto debería estar disponible si no lo está lo puedes pedir ¿vale? si quieres luego tomo tu nombre y te lo y te te respondo después pero sé que está disponible para todo el mundo igual lo que pasa es que se ha lanzado progresivamente en cada cuenta y porque ya está fuera de beta o sea esto ya no es una beta o sea que debería estar disponible para todos entonces ahora si por ejemplo seleccionas otro modelo dices no tengo ni idea de qué modelo elegir ¿cómo atribuyo yo la conversión a un canal? pues bueno voy a elegir el lineal porque el lineal es el más justo estoy atribuyendo a todos los clics exactamente lo mismo ¿vale? y luego por ejemplo puedo elegir otro más un tercero y este a ver si me deja bueno pues no puedo elegir más no sé por qué pero debería poder elegir hasta tres ah mira es que está aquí abajo pues voy a darle todo el crédito a la primera interacción porque yo creo que acabo de lanzar un producto y que me parece fundamental que la primera campaña se lleve todo el crédito porque me parece que es la más importante ¿no? entonces aquí puedo comparar para el último mes cuántas conversiones he tenido en función de por ejemplo en última interacción para el canal de directo he tenido 4.800 conversiones pero si considero lineal he tenido 4.400 y si considero la primera interacción 3.900 entonces aquí puedo ver cómo han subido o han bajado las conversiones o sea por ejemplo el lineal con respecto a a last click ha bajado un menos 7% ¿vale? y el lineal frente al last click un menos 18% con esto ¿qué quiero decir? que por ejemplo cuando tengamos claro qué modelo que queremos utilizar pues podemos o sea esto es un poco complicado pero es muy importante empezar ya a pensar en 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 cómo distribuir mi presupuesto en los diferentes canales ¿a qué canal voy a asignarle más presupuesto? pues con este informe lo primero es elegir un modelo y una vez que tengamos ese modelo podemos calcular qué canal está funcionando mejor y a ese canal le asigno más presupuesto una vez que haya hecho eso pues luego lo que vamos a hacer es medir otra vez al cabo de un tiempo y con respecto a y en función de los resultados que tengamos pues voy a ajustar ese modelo igual en vez de lineal voy a elegir otro modelo porque lo quiero ajustar y le voy a dar más crédito a otro canal etcétera vale y esto es un poco que sepáis que esta es una herramienta muy útil y sí muy buena pregunta también además hay una hay una se pueden crear agrupaciones de canales vale entonces tú aquí puedes crear por ejemplo una que se llame remarketing vale y entonces dices quiero incluir mis campañas vale por ejemplo campañas de adwords que empiecen por remarketing vale por ejemplo vale le voy a poner un canal y lo guardo bueno ahora lo que pasa es que no nos va a salir nada pero lo que lo que lo que lo que lo que estamos haciendo aquí es crear un un canal personalizado y entonces en vez de salirme los canales por defecto que son los que google pues directo búsqueda orgánica estos son los los canales por defecto pero tú luego puedes crearte tus propios canales te puedes crear uno para afiliación te puedes crear uno para remarketing o para display para una campaña específica entonces vas a poder ver estos informes para esas campañas que has hecho tú vale o sea que sepáis eso que puedes hacer agrupación de canales ¿alguna pregunta más? porque yo creo que ya hemos repasado todos los informes bueno algunos los más importantes no sé si tenéis preguntas ¿os ha parecido muy básico o os ha parecido bien o os ha parecido ¿sí? si bueno google trabaja con los partners de google analytics no sé si los conocéis hay partners en españa que son certificados son empresas que ayudan a los clientes tanto grandes o pequeños a instalar y luego también pues ofrecen servicio de consultoría y os ayudan con el análisis de datos etcétera en madrid está de cóctel divisadero que es mv consultoría luego está overalia en san sebastián y en barcelona están multiplica y multiplica y webanalytis.es que me parece que se llaman elisa interactive vale entonces yo creo que trabajar con los partners lo bueno es que que os va a ayudar mucho a configurar bien y yo no creo que los presupuestos o sea en función de del del trabajo que hagan con vosotros que realicen si son webs más sencillas yo entiendo que el presupuesto desde luego yo creo que es una inversión muy buena y luego por otro lado online podéis encontrar hay una formación que es que es muy buena que yo recomiendo lo único que está en inglés que son vídeos de corta duración de 7 minutos cada vídeo y está se llama tenéis que buscar conversion university vale dentro de google y bueno yo creo que esta formación está muy bien es muy completa y también es un poco técnica entonces podéis os puede ayudar también a instalar etcétera la verdad es que online hay muchísima información lo que pasa es que es verdad que a veces no sabes por dónde empezar porque es demasiado por otra parte está la página de los developers antes era code.google.com ahora no sé si es developers.google.com donde se recoge absolutamente todo el código de google analytics también hay tips sobre cómo hacer travel shooting o sea hay una información que si tenéis una persona dentro de la empresa de IT pues que tenga tiempo y ganas o contratáis a un webmaster o a un webanalyst con toda esta información puede hacer virguerías porque además hay una API de google analytics también con la que y hay también una galería de productos que se han desarrollado a partir de la API y que han desarrollado algunos gratuitos y otros no y que os pueden ser muy útiles también o sea que online hay muchísima información ¿vale? Muchas gracias de la corte Ahora muchas gracias de la corte presentación Gracias de la corte